¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirate, gallego! Que al final ojo mi voz Una noche amastada Ella es mi felicidad Nada tú me juntas a la paz Si su nombre se suena Y su gusto es la eternidad Cuando mi corazón se entrega De mañana en mi carrera ¿Qué más puede hacer? Se entrega Vamos, 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 vamos Pásame, más quinto Se vino la patata Pare, pelado No pares nunca más Algún tiempo atrás Es el activito Y nunca se quiere Estar parte del amor Que al amor De música ligera De música ligera Nada más que nada Nada más que nada El amor De música ligera De música ligera Nada es vida, nada más queda, nada más, nada más queda Cuando llegare, se deshacer no pensar, no pensar No pienso evitar, no ser secreto Que queramos, de música ligera, de música ligera Nada es vida, nada más queda, nada más, nada más queda Ahí vamos ¡Vámonos! ¡Dos y medio! 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 ¡Por amarte y por amarte otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!